Stonewall es una película del año 1995 del Reino Unido. Nigel Finch es el director. Básicamente lo que intenta narrar es los acontecimientos que en el Village de Nueva York, un 28 de junio de 1969, en la madrugada, se produjo. Cuando homosexuales de todo tipo y condición, drag queens, travestis, gays con pluma sin pluma, dijeron basta a la brutalidad policial que campaba por sus anchas, como siempre, en algunos lugares y con algunos colectivos. La película tiene buenas intenciones. Hay una historia de fondo, que es un travesti que está, digamos, emparejado con un señor que podía ser cualquier oficinista, abogado, y este señor, bueno, pues le va a pedir que el travesti del cual se supone que está enamorado, siente pasión o lo que fuere, pues que se opere, que se cambie de sexo para legalizar la situación y demás. Y ahí hay, digamos, un momento realmente amargo y demás. Por tanto, el 28 de junio sería el día del llamado, un día como hoy, o el orgullo gay. Hay que pensar que el 22 de junio, si no me falla la memoria, Judy Garland había fallecido en Londres. Por cierto, en la plataforma de Movistar hay un documental, Sid, o Sid Judy, o algo así, que es excelente, excelente, sinceramente excelente. Y está la película Judy, por cierto, también, sobre esos últimos meses de su vida en Londres, ¿no? Ella como cantante extraordinaria y como actriz, basta que veáis algunas secuencias, se me ocurre en el juicio de Nuremberg. Por tanto, Stonewall no deja de ser un documento de observación. Es una película de buenas intenciones, lo he dicho antes, que a lo mejor podría haber sido mucho más redonda, ciertamente, pero no deja de ser algo, ya más de curioso. Sobre todo porque cuando la gente, ciertas personas hablan, muchas veces no saben de lo que hablan. Y cuando hay gente que critica, no sabe lo que critica. Porque no podemos, sin conocimiento de causa, puedo opinar, pero no me puedo permitir, digamos, creo yo, ciertos tipos de afirmaciones. Bueno, si la habéis visto, tendréis vuestra opinión. No creo que nos separe mucho. Y yo la he visto, creo, por segunda vez, porque en el momento que la ves hay un par o tres de secuencias que son un tanto, digamos, inolvidables. Y ahí está. Me acabo de recibir en el móvil un mensaje de HBO por el Día del Orgullo y no sé qué. Ya mirad, yo no sé para qué pago HBO y Netflix porque realmente... No recuerdo la última vez que los utilicé para que no se entiendan. Pero bueno, menos mal que barato. Prefiero pagarlo eso que pagarlo, digamos, en mi entierro. Perdón. Perdón. No, en mi crematorio. Pues prefiero pagar Netflix en total que 16 euros entre los dos. Céntimo arriba, céntimo abajo. Pues nada. Si veis Stonewall en 1995 y se la habéis visto, bueno. Y si no la veis, no os perdéis nada porque básicamente son los sucesos que ya sabéis o por lo menos que os he narrado de manera muy sucinta. Porque como película, aparte de lo que os he dicho de la pareja, poco más hay que decir. Creo yo. Desde mi punto de vista. Salud, dos cordiales que decía el otro.